Yo soy Adriana Navarro, vivo en Cedral de León Cortés, Fundecoperación me dio un crédito para la siembra de mora y de granadilla, ha sido de gran ayuda. Me di cuenta de la fundación por un programa de giros, ha sido una gran ayuda porque ellos, los intereses son bastante bajos, bastante accesibles para las personas como nosotros que cultivamos la tierra. Aquí pueden ver también el granadilla en producción que tenía yo, ha sido el fruto del trabajo. Esta es una planta de mora que sembramos hace seis meses, parte de mi esfuerzo y de la ayuda que me brindó Fundecoperación con el crédito. Pude cultivarlas y ya pronto estarán cosechando. Bueno, yo me llamo Wilber Jiménez Montero, nacido en Higuerilla, de Colorado. Hago lo que más me apasiona, que es la sandía. Años de sembrar esto. Y ahorita estamos en el proceso de la siembra, empezando a meter las semillas. Un proceso de dos meses. Me siento muy contento porque esta fundación Fundecoperación para el Desarrollo ha sido una gran ayuda para nosotros los pequeños agricultores. La producción fue buena porque más o menos me salió casi como unos 35 mil kilos. Muy, muy contento por la Fundecoperación.